Bueno, ahí está, Jaik Caps contra Sixten Javier LOL, eh. Javier con un tremendo juey. Tremendo juey. Vamos a ver esta partitita, eh. Cine. Ahora voy a poner Caps, Akali. Cas, Akali. Jaik. Jaik. Jarvan. Javier LOL. Juey. Uy, no lo tengo, no sé ni escribir tú. Grande, Gingher. A ti se te permite ser caducre, eh. Después de tanto tiempo. ¿Sabéis estos cascos? Están bien para cabezar, coño. Yo los tenía. O sea, es algo que tengo en Barcelona. Están bien, la verdad. A mí me resultan cómodos. Opinión del Kingdom Hearts. Tengo alguno. No he jugado... O sea, lo he visto. No me lo he pasado. O que, por cierto, he puesto... Tengo que poner en Twitter... Lo puse solo en... Lo puse solo en... En el Instagram. El resumen de mi 2023 en la Switch. MyNintendo.com... ¿Cómo era? MyNintendo.com barra 2023 o algo así era, ¿no? Para ver... Para ver el resumen de mi año. Se llevo dos meses, pero... Ya, ya. Bueno, no pasa nada. Sirve. Sí, a ver. No es que se puedan ajustar. Es que son como muy elásticos, ¿sabes? Entonces, eh... Si tiene la cabeza más grande, se abrieron así y ya está. No es como que lo ajusta, ¿sabes? Simplemente se dan como de sí. Es como elástico. Se adapte y ya está. Bueno, quiero ver y tuitearlo del 2023, la verdad. Nintendo... Resumen... 2023 Switch. Y de paso vemos aquí... El Caps contra Javier. No, no, qué va. Bueno, qué va. O sea, yo creo que están diseñados para eso. A mí, de hecho, son de los que más me gustan. A mí me gusta. A ver si lo puedo ver. Un vistazo al año 2023. Es muy molesto el Hway. Claro, es que... Lo hemos dicho otros días. Creo que con Feath al Hway sí que le puedes molestar mucho más. Porque no te va a meter el... El Fear fácil. Pero al revés... Está jugando Oscar. Esto es de coña, ¿no? Lo de este chaval. Oscarinin. Profesor. ¿Cómo me representa este chaval, eh? Está jugándose una popi. Le voy a dar a... Bueno, está guardando. Si es buena partida, la vemos después. Dios mío. Pobre Javier, LOL. No sé si se muere ella, ¿y qué? No sé si lo pillan. Se fue. Quiero saber la fotillo de... Es que lo de que haya jugado 31 títulos... 411 horas en Nintendo Switch es... Criminal, eh. Vale, Wincham. Voy a poner el tuitillo, eh. Si se fedea la Katarina GG, ¿no? Katarina de carry, eh. Que no hemos dicho nada. Katarina de carry que no hemos dicho nada. Bueno, lo que me faltaba ya. Get Katarina. Get Katarina. Get Katarina. Si, hombre. Hasta aquí podríamos llegar. Cuando acabe esta, luego vemos a la... El Tito Oscar. El Tito Oscar. Aguanta nuestro queridísimo Javier, LOL. Haciendo historia. Haciendo magia. El que yo no sé si va a dejar de estar hasta las trancas en algún momento es Jarvan, eh. Es que el kit de habilidades que tiene Jarvan hace que incluso, aunque no esté luego el chupasangre... Yo creo que va a seguir estando bastante bien, eh. Por esto os digo que fijaros los trades que puedes hacer al menos con el Huey, ¿no? El problema es que luego al 6 el Olin de la Kali sí que te puede perjudicar bastante. Pero así como el Fizz, ya os digo, creo que no puedes jugar Huey contra Fizz, contra Kali, yo creo que tienes chance. Aún recuerdo cuando estaba la Academia de Giants, que jugaba... JSQ de Adekarri. Jugaba Katarina Adekarri. En la Academia de Giants. En la Liga Nexo. ¡Oh, no! ¿Qué ha hecho? No he visto nada de Champions Q. ¿Es con el nuevo mapa? Sí, sí, la Champions Q es el nuevo mapa. Lo que pasa que lleva desde el día 22, me parece. Cuidado, Bento. Creo que lleva desde el día 22 sin funcionar la Champions Q y están los de Riot de vacaciones. Adiós, Bento. Grande Spear. Grande la lanza. En lanzas. Lleva sin funcionar la Champions Q desde el día 22. Claro, no sé si entre ahora y el 31 lo arreglarán o qué van a hacer. Pero claro, los equipos... De que estos días tampoco imagino que fuesen a scrimear, ¿no? Rollo... Nochebuena, Navidad y tal. Pero no pueden entrenar ahora mismo. Porque no va el TR99 con el nuevo mapa. Y claro, los jugadores dicen, yo para qué voy a jugar solo Q en el mapa antiguo y tal. No me sirve ya. Así que esperemos que... Para mañana o como mucho pasado lo arreglen, tío. Si no, pues va a ser durísimo. Va a ser durete. Confiemos en que lo arreglen. Estamos en 985 subs, ¿eh, gente? Making History un día más. Haciendo historia un día más. Sí se puede, chicos. Sí se puede. Y encima, Dani Tosti renueva. Grande, Dani Tosti. Muchas gracias por ese prime, tío. Un abrazo. Muchas, muchísimas gracias. Y feliz Navidad. Gran día hoy para ser Remer, ¿eh? Gran día hoy para remar, ¿eh, Dani Tosti? Muchas, muchas gracias, tío. Sí, señor. A ver qué tal 2024, ¿eh? Esperemos tener cositas. ¿Sixten? Un poco liada, ¿no? Parecía que no iba a hacer mucho la Katarina. Igual acaba fedeándose, ¿eh? Yo de momento, gente, no... Nadie me ha dicho nada del DT. ¿Javier? ¿Qué has hecho, Javier, LOL? Pero, Javier, LOL. Poco puedes hacer ya, ¿eh? Ya hemos dicho que a partir del 6... Ya jugar contra la Kali no mola tanto, ¿eh? Jake, eso sí. Paseándose por la jungla rival, le da igual. Ojalá que la partida de Oscar sea buena y la veamos, chicos. O sea, yo tengo que decir que... Por una parte me parece un poco triste. Hoy es el día de Navidad, festivo tal. Ojalá los jugadores puedan estar eso, con su familia, pasándolo bien. Disfrutando de la Navidad. Pero al mismo tiempo, siendo un... Siento un respeto y una admiración... Total. Por la gente que incluso hoy... Pues habrá ido a comer con la familia tal. Vuelve a casa. Y a entrenar. A currar. Es gente con la que tengo que empatizar. Con Faker. Ha abierto streaming incluso Faker. Para la gente que ha dicho... Que está sola y tal. Les hace compañía. Han hablado de libros. Gente que hay que admirar, ¿no? Tanto Faker como Oscar jugando tal. Me representa muchísimo, gente. Lo tengo que decir. Ganitas de que empiece ya la competición. Lo primero que empieza es la leg, ¿no? Si no me equivoco. Día 17 puede ser. Aún queda, ¿eh? Se va a hacer largo. Se va a hacer largo, mi gente. ¿O era el 13? ¿Puede ser que...? No. El 17 es la Superliga, ¿no? El 13 es miércoles. El 13... ¿Puede ser la... La... ¿LFK o algo? 17... A ver, espera, a ver. 13... Ah, no. El 13 es sábado, es verdad. Puede ser la leg el 13. Y Superliga el 17, ¿no? Cierto. Estaba mirando diciembre. ¡Ojo! Adiós, Bento. Adiós, Bento. Correcto. 13 sábado debería ser Superliga. Y 17 miércoles... O sea, 13 sábado, perdón. LEC. 17 miércoles Superliga. Me gusta. Me gusta. Queda poquito, queda poquito. ¿Yike? No, Yike. Durísimo, ¿eh? De esto que estás a un hit de... De... De cazar a alguien tal... Y te acaban humillando de esta manera. Pero bueno, es un poquito lo que hay. En cualquier caso... Estas son las partidas que molan de solo Q, ¿no? Que están abiertas hasta el final. Porque es verdad que, por ejemplo, Javier LOL... Va con... Va con el... Con el Huey... Y siempre tiene esa oportunidad de escalar. Pero es que fijaros, ¿eh? 61 minio en minuto 11. Ni un ítem. Y la Cali va volando. Dos placas, además. Qué grande, Yike. ¿Me metes tú o no? Sí. Pinchito de Yike. Kill. Bueno. Ni tan mal, gente. Ni tan mal. Ni tan mal, tú. En fin. Como va Oscar. Bueno, no está jugando Razor. Ni más gente, ¿no? De Fanatic. El que... También tiene, yo creo que todo mi respeto. Es Noah... Que... Bueno. Lo normal hubiera sido que se hubiese ido para Corea, ¿no? A pasar las navidades. Igual que Reckles, al revés, ¿no? Que Reckles está pasando las navidades en Corea. Y Noah, en vez de ir a Corea... Pues está pasándolas aquí... Bueno, en Berlín. Entrenando. Yo sí que noto como mucha ilusión en Europa este año, ¿eh? No sé cómo irá. Al final puede salir fatal. Igual Europa... Grande, yike. Igual Europa otra vez no sale de grupos o del suizo. Si es el mismo formato. Pero al menos hay gente, no todos, que están currándoselo, ¿eh? A ver, normalmente sí. De hecho, la mayoría de coreanos que juegan en la League están en Corea. O sea, tú puedes irte y volver... Yo qué sé, irte el 21, ponte, o 20 de diciembre. Y vuelves el día 3 de enero. Y eso lo hacen muchos. 1-4. Javier, el pobrecito. Pero ya se han estado entrenando antes. O sea, vinieron creo que casi todo diciembre. Han estado de bootcamp. Pero normalmente las navidades se respetan. De hecho, más Lions, fanáticos y tal, están todos los jugadores en su casa. Supongo que después de año nuevo, pues ya irán para allá otra vez. El día 2 o cuando sea. En el fútbol, no, no, no. En el fútbol, de hecho, en el fútbol siempre hay movida con eso. En la Premier te puede caer un partido el día de Nochebuena, el día de Navidad. Puede jugar el día de, no sé, Año Nuevo, no lo sé. Pero en el fútbol, la mayoría de ligas... La de... Sí que paran a lo mejor algunos días. Hacen paro navideño. Pero en la Premier no paran. Grande Leos. Merry Christmas. Feliz Navidad. No, sí celebran Navidad. Lo estuvimos buscando el otro día. Corea es el único país asiático donde sí se celebra Navidad. De hecho, es festivo en el país y tal. Lo estuvimos mirando. Bueno, lo que le está cayendo a Javier LOL. La que le está cayendo a Javier LOL. Se llama Europe, ¿no? Jun. No va, ¿eh? Va flying, tú. Está en Europa también, ¿no? Jun. Esa es la tradición que tiene ahí, ¿eh? Solo falta que Jun haga streaming también, ¿no? Tiene cuenta... Va a 38, ¿eh? En el solo Q de Europa. Están desde las oficinas los dos, ¿eh? Me representa también Jun, ¿eh? Sí, señor. Trajardeando a los dos. Por eso os digo que Fanatic dirán lo que digan de las Screams. Pero a mí me da la sensación de que... Están todos con una gana de trajardear y remar histórica. ¡No! 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 ¿Cómo? ¡No! ¡No! Madre de mi vida En fin Estaba viendo el historial de Yun Ilusiona, eh Ilusiona, eh No será capaz de Javier Loll De ganar con un 1-6 el juey, ¿no? Cae la torre No es una compo Uf, claro Es que la Poppy rompe un poco a la A la Kali El Ivern también está bien Lo que le está haciendo el cabrón Estoy jugando en una cuenta que pareciera Por los chumps, que no la subí yo Y ahora en las posicionamientos Me están dando más 33 Es una señal No lo sé Siempre hemos sabido, Leo Es que eras un prodigio mecánico, tío Y ahora en Navidad, Riot Yo creo que da LPS extra ¿O qué? Por Navidad Tiene pinta Tiene pinta Hasta nunca Afronta tus miedos El nuevo mapa Lo ponen el día 9 Ya, ya, Leo No te preocupes Ya sabemos que tú eres full legal, hombre La verdad, subido sonámbulo, ¿no? Solo piqueas lo bueno para la Copa Eso es un jugador Sacrificado y comprometido Con el equipo De los que ya casi no quedan Me representas fuertemente, tío Me representas fuertemente, Leos Sí, señor No como yo Que siempre firstpiqueo Me como counterpick Y luego el equipo Pues, yo qué sé Me cojo un viego Y la compo acaba por no tener ningún sentido Y cosas así O me firstpiqueo el Lee Sin Me como Poppy Me como, bueno Cosas que pasan, ¿no? Suele ocurrir, gente Tragedia Creo, gente Que esta semana Va a haber Buenos kahutsenes Por maníacos, eh Eso sí que va a ser cine Sufriendo los sin que admite Lini Oye, pero Pero de vez en cuando Hace una buena partida Hablando de Lini Me parece espectacular Que Se haya despertado A las 2 de la tarde Para ir a comer Hayamos vuelto hace un rato Y está durmiendo otra vez Es increíble, tío O sea, lo de Lini Es de verdad espectacular Irelia Catedralicia 5-0-5 20 minutos Orgulloso de ti, Alex Nada, si es mi hermano, chicos Va más cuajado Que Javierrol contra Caps 1-8, tío Adiós, Caps Eso sí, eh No, se va a salvar Y me va a dar algo Se va a salvar, Caps No me lo puedo creer Grande, Lord Pedroni Gracias por ese remo Sí, señor No lo sé, Coisito Te lo digo de verdad O sea, ya sabéis Que yo soy transparente Si Si me dicen algo Del deterioro Os diré No hemos hablado nada No he hablado con nadie Ni me han contactado Ni nada Así que no sé nada aún Ya ves, Leos Es que dice Mi hermano dice Que él podría ser bueno Pero que No quiere dedicarle Tanto tiempo al LOL ¿Sabes? Esa es la excusa, tío Y dice Bueno, si jugara solo al LOL Sería muy bueno Ya, bueno Tío, vale Ahora está viciándose al The Finals Que al Dragon Quest Monster De la Switch Nos llevará casi 200 horas ya Es un Completo loco Y esta semanita Gente Cajutsen es por maníacos, eh Como me gusta, tú Espero que nos veáis Yo ni así A ver, yo lo noto, eh Cuando la época Que jugo mucho al LOL Juego mucho mejor Sinceramente La típica Que luego llevas un mes Sin jugar Vas cuajadísimo, eh Después de un mes Sin jugar al LOL La cuajada Que llevas Es histórica Claro, es que El Barrabaja Y usted, chicos Está Creo que en Cartagena Está en Cartagena Y va a ser complicado Hacer el programa Nosotros solos, ¿no? Estamos ahí pendientes Un poquito de todo Pero bueno Se viene semana Guapa, guapa Oh my god ¿Dónde había fichado Sixthen? También se ha ido a la LFL, ¿verdad? Es que todos los La peña buena Que dices Cuando veías en solo Q O que hacen Un EMEA Master bueno Al final Van pa' Francia Todos, eh Tenemos que superar A la LFL, gente Hay que salvar La Superliga No, he leído Algo, leo De que le han hecho La de Tenía un verbal agreement Y No lo han cumplido, ¿no? Ojo ya, hay que Ojo ya, hay que Cosa bien Le pegaba a todas En la multitud Y Caps pega ya Una barbaridad No, imposible Javier, lo uno nueve Pobrecito, tú Me va a saber mal Subir esto a A YouTube Muchas gracias Arquíresa Gracias por ese Prime Buena remadita Feliz Navidad, tío Gracias por el Prime Gracias por los remos a todos Está siendo un día De buen remo, eh Yo diciendo Bueno No sé si abrir streaming Yo por mí abriría Pero seguro que la gente Está Todavía con una Cuajada importante De la Navidad Con la cena familiar No sé qué Y aquí estoy remando, eh Sí, sí Es eso, Leo Es tal cual Lo que no sé Es como los jugadores Caen en eso, ¿sabes? Entiendo que te pueda Que al principio Era muy común Pero es que Yo si ahora mismo Fuera pro player Hasta que no tuviera Todo atado 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 No duermo tranquilo, tú Hay cuando habían pasado Del verbal Y no firmaban, tío Y así veo que no firman Me vuelvo loco Empiezo a meter presión Llamas a la gente O sea, es que Que el 24 O 25 de diciembre De repente te digan Bueno, pues no tienes equipo Es trágico, eh Llamas a Dargero Y te lo soluciona, ¿no? Tal cual, eh Que presione el Tito Floren Sí, señor Ojo En parte Imaginar ser colega De Florentino Pérez, chicos Ser amigo Pero en plan amigo De verdad Lo que pega Javier Lole No 1-9 Un ítem 1-9 Un ítem Y acaba de guansotear Al Nasus Y me tiene que venir aquí Gente a decir Que es malo el Huey Es que tiene 40 de Winrate Tal, no sé qué Venga, por favor Qué barbaridad A ver El Nasus no lleva Nada de MR, ¿no? Pero coño Que lo ha guansoteado Tú Le ha hecho Wanshot Le ha hecho Qué locura Creo que sé Era nivel 14 También el Nasus No es que hayas guansoteado A una llana Pues Grime Riven Dijeron que al principio La Spanish Como lo queráis llamar El Mad Lions Renovado Mad Koi Al principio Iban completamente de lado Por lo visto Y ya en las últimas semanas La gente se empezaba A ilusionar El rumor Que todo el mundo Da por válido Yo No tengo confirmación oficial Es que ahora mismo Mad Lions Sería como el segundo Equipo en Scrims Lo cual Yo sospecho Que se ha inflado Un poco eso Esa narrativa Yo creo que las Scrims Irán bien Pero no creo que sean El segundo mejor Equipo en Scrims Creo que eso Se ha tenido que exagerar Algo Te la merece Luis Fernando La próxima La renuevas Y ya está ¿No? Así que cine Lo veremos Cualquier cosa Que no se ha ganado La ley Lo te haré Como un fracaso A ver Ya han dicho Leos Fuentes internas Que rebajen Las expectativas No va a ganar La ley Que ese equipo Gente Ya lo digo No puedes tomarte Eso en serio Leos Hombre Es como si ahora Yo te digo Que G2 Si no gana El Golden Road Es un fracaso Pues eso El tercer split Bueno a ver Madre mía Lo que pega Ya el Lo que Que está pegando Javier Rol No va a ganar Javier Rol Empeciendo 0-6 A mi me va a dar Algo A mi me va a dar Algo No te podría Yo creer Hermano Ya veremos Ja ja Que tal Mormati Teniendo en cuenta Que tenéis la copa Los que más se aproximan Al Golden Road Es verdad Le faltó una No lo sé Mormati Yo imagino Que sí O sea Me pregunta mucha gente Que si voy el día 4 Al evento Que si voy al DT Y la realidad es que no lo sé Yo Mi deseo es ir Espero que sí Pero creo que al único Que han invitado Es a Yuste ¿No? A tres games Al cual Sí, sí Al único Al que han invitado Dijo Iba Era a Yuste Y a Quentin El resto Pues no lo sé Si iré Si me llamarán O yo qué sé We don't know Su padrilo Me da la sensación De que están reventando Y que son top 1 Dicen que top 2 A ver Top 1 En teoría es G2 El 2-3 Tira algo A ver No me estrellaría ¿Eh? Yo Ha habido DT Eso Que me he enterado Al día antes Y cosas así ¿Ha puesto eso Leos? No creo ¿No? Si yo en principio Vuelvo a Barcelona De hecho ¿Te imaginas que me peina? Porque una vez que decían Que eran top 2 Y dijo Se rió y dijo solo A ver Igual es la de Estáis exagerando Sin necesidad Navidad a Kevin Es increíble este tweet Cada día Más canon Es increíble Que En League of Legends España Oficialmente Kevin Sea Sea Kevin Me parece Muy fuerte Que la propia cuenta De LOL España Llame a Kevin Kevin Por lo que Acaba de pegar El Nasus Al tal Es escandaloso Eso Blipo Genaro no Hombre Leos Simplemente Tiene cara De Kevin Pues se llama Kevin Que hace Que hace Que hace Que hace Que hace Que hace Caps Está loco Caps ¿Va a matar a todos? ¿Os imagináis que hacen una Kevin Bacon De estas de Goico Pero con el que Sería increíble Caps ¿Qué hace? Está demente Está demente Rasmus 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 Winters Quiere ganar esta partida Por lo que sea Por lo que sea Rasmus Winters Quiere ganar esta partida Va a 13-1 Y dice Yo esto no lo pierdo Ni de casualidad No la quiere perder Ni de casualidad Pobre Yike Aguanta muchísimo Yike No lo baja Ni de casualidad Bueno igual si Pero la fa también Está muy roto A día de hoy El Olaf Gente Os lo digo Completamente en serio Que barbaridad De campeón Olaf Escandaloso Es poco Lo que pega Bueno Broken Blade Adam Hay mucho Olafer por ahí Si Hay mucho Más Olafer De lo que parece Gente Yo os lo digo Hay mucho Olafer Claro Oscar También es bastante Olafer Ahora que lo pienso Y me acuerdo ¿Con qué responderá Mirko y Olaf? Alguna sorpresa Tiene que tener Se cree que San Kevin Fue quien lo popularizó Puesto que no es un nombre Bíblico Kevin es uno de los 100 nombres masculinos Más usados en bebés En Canadá Que grande Si señor Hay mucho Kevin En Canadá En Chile Bueno en Francia No me mola tanto Hungría Irlanda Países Bajos Irlanda Noruega Eslovenia España Suecia Y Estados Unidos Mucho Kevin En el mundo Chicos Por estadística Hay al menos Un Kevin En el chat Si Si Bueno El juego Yo creo que Ahora mismo Aquí le quedas Es power pick Y luego decides A donde lo mandas Yo si que conozco Kevin Si Si Es buen nombre Kevin Todos somos Kevin Un poco de Kevin Desde que salieron A la grieta Lo llevo en el pecho A Kevin Me siento un poquito Keviner No me escondo Licencia para Keviner Je suis Kevin Hay más Prime disponibles Que Kevin En el chat Y eso me decepciona Es verdad Hay mucho Prime Disponible en el chat De gente que ni lo sabe Chicos Comprobadlo Que se lo disteis a Muran Pero ya hace como 40 días Y ahí yo Juan se lo disteis Hace 35 Ya lo podéis dar otra vez Lo estáis desperdiciando Hombre Comprobad el Prime Hombre ¿Qué está haciendo Ya hay Ya hay Lo que pega Va a ganar Caps No puede ganar Solo el Olaf Los limpian Caps No quiere perder No quiere perder Encima Alma Infernal Ahora sí que ya GG Gana solos Que acaban de hacer Por lo que sea Tienen buena sinergia Jake y Caps Partido donde dejaría Hombre Pobrecillo El chaval Lo ha intentado Alguna play buena Ha hecho Pero ha sido Capseado Ha sido Capse Del pobre chaval Son buenillos Ese tal Caps Y ese tal Jake No se les da mal En League of Legends Get Capsed Bueno Get Kase Gaming ¿No? También O Kase Isport O Kaseo Doe O Kaseo O Kaseo ¿No? O Kaseo O Kaseo Yere Sebe O Kaseo O Kaseo No ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Lo siento! ¡Tenemos que no jodas! En fin... cositas... ¡Que mal llega casi a la leg, dice! Hombre, tampoco, ¿no? Hombre, no... Bueno, lo que pega El juey, amigos Yo lo siento mucho Pero a mí esto no me va a parecer normal Si, bueno, está cerrado Porque, bueno, no funciona El TR-99 Y, lógicamente, este fin de semana Y hasta hoy, día de Navidad Pues no lo han arreglado No sé si lo arreglarán Estos días o qué cojones va a pasar Esperemos que lo arreglen, sinceramente Pero bueno Ponía el mensaje que iban a intentar arreglarlo Con los compañeros DNA Es el mismo server que usan los DNA Es que usan todo el mundo ese server No funciona en todo el mundo Lo que pasa es que a los DNA les afecta menos Porque pueden jugar en el PB Eso, que es verdad, está más complicado Eso probablemente está más complicado Creo que nos quedaban por ver un par de partiditas O tres de Antonio Así que las podemos ver ahora Después de esto A término ya la de Oscar y Nin Que habíamos dicho para ver A ver, Oscar Tengo aquí en favoritos ya, eh Me lo he preparado todo Por lo que sea No sé si se habrá guardado, claro Porque tardan en salir las replays No sé si habrá guardado Espero que se pueda ver En teoría estaba grabando Lo que pasa es que tarda en procesarse Sí, hemos visto justo antes de Faker Leos Los de T1 son increíbles, eh Navidad, pum, streaming todos No fallan Me representan muy fuertemente Efectivamente, chicos Tal y como se esperaba Rasmus Winters, a.k.a. Caps No iba a perder esta partida Pobre Javier LOL, lo ha intentado, pero No puede Con la cabra Europea, es la realidad